Y el resultado número 6, 8 pulgadas en un tiempo de 66.41 segundos, resultado del número 6, 8 puntos en un tiempo de 66 segundos con 41 centésimas. El número 6, 8 puntos en un tiempo de 66 centésimas. El número 6, 8 puntos en un tiempo de 66 centésimas.